Presentamos Nacionales El presidente de la república Lenín Moreno rechazó la violación de su privacidad tras ser difundidas fotos de su residencia en Ginebra Además el jefe de estado negó las denuncias de supuestos vínculos que tendría con empresas offshore A este y otros temas se refirió un conversatorio que mantuvo con representantes de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Sobre presuntos vínculos con empresas offshore Ustedes creen que yo a una empresa offshore donde ocultaba dinero mal habido le iba a poner el nombre de mis hijas, pero se imaginan semejante barbaridad, todo lo contrario Y los señores me han manifestado que la empresa, el momento en que la compraron ya tenía el nombre de International American Investing, alguna cosa así, no recuerdo Mi hermano hace la empresa offshore, ha pedido de quien le debía el dinero para poder pagarle este dinero en Panamá y que él pueda traer el dinero de a poco al Ecuador ¿Algo prohibido? Nada, absolutamente nada ¿Por qué? Porque mi hermano no es empleado público Denuncia por violación a la intimidad El presidente vivía en Ginebra de lujo, ustedes pudieron ver los videos de mi casa, por favor de mi departamento, un departamento que no rebasaba los 180 metros y que lo tenía además dividido en dos Lo uno era las oficinas, con respecto a los carros de lujo que dice el prófugo que tenía yo mentira Yo compré un Mercedes que tenía 10 años, que costaba 15 mil dólares Sobre presuntos actos de corrupción O del tribunal de cuentas no van a poder juzgar todos los actos de corrupción que fueron cometidos en el gobierno anterior Ahora, ¿qué cómo lo hicieron? ¿qué cómo lo hicieron? ¿qué dónde está el dinero? Bueno, la cantidad de viajes a paraísos fiscales En los cuales seguramente se obtenía dinero en efectivo Con un avión que lo usaban de manera liberal Y luego se iban, ¿a dónde? A lo que acostumbran, pues tener caletas Alquilar departamentos, hacer cajas fuertes inmensas Y tener ahí el dinero en efectivo, lo cual va a ser bastante difícil de detectar Pero, pero ventajosamente ya estamos tras de cuentas, tras de testaferros Que ya los próximos días ustedes lo van a ver Y ellos lo sabían Es por eso que han recrudecido Tratando de mezclarnos a todos Y vamos de a poco a ir metiendo a la cárcel A todos los deshonestos que se llevaron el país Situación de Julian Assange Permanentemente estamos en contacto Con la asesoría, con la procuraduría jurídica del señor Assange Para tratar de encontrarle una solución El requisito lo hemos planteado nosotros con toda claridad Que no corra peligro su vida ¿Por qué? Porque en Ecuador no existe la pena de muerte Y nosotros debemos defenderla Que no corra peligro su vida Pero sí, usted lo ha dicho Ya demasiadas veces el señor Assange Ha redundado en sus violaciones Al acuerdo que llegamos con él Y con su procuraduría jurídica Marta Navarrete, Teleram Noticias